Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10709. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 6308. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de la lotería se puede consultar en www.reco.com. Y las balotas se han detenido. El número 5, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 0, en la tercera balota. Y el número 5, en la cuarta balota. 5-5-0-5. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 5-5-0-5. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.